En Grupo Fórmula y en la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada la maestra Alejandra Barrales, ella es secretaria de educación del gobierno de la Ciudad de México y bueno, aspirante a la dirigencia nacional de el PRD. Maestra Alejandra, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, saludos a tu auditorio. Gracias Alejandra por tomarnos la llamada. ¿Qué está pasando en el PRD? No hay acuerdo todavía ¿Cómo debe ser este este proceso de negociación de acuerdos, de consensos que deberá concluir el próximo dieciséis de de junio? ¿Hay tiempo? ¿Hay voluntad? ¿Realmente se puede llegar a este a este tipo de acuerdos? Bueno, es positivo el receso que que se definió el día de hoy en nuestro consejo, es una buena señal, el mensaje que estamos enviando, la confirmación que estamos haciendo es que estamos dándole prioridad a la búsqueda de acuerdos, tratar de generar un consenso, más que un asunto de ver quién trae más votos, más números, me parece que el mensaje es positivo, sobre todo porque en un momento tan importante por el que está atravesando el país, nuestro partido, nos obliga a reconocer este proceso como algo más que un relevo, algo más que más allá de nombres, se trata de la posibilidad de construir una ruta de cara al dos mil dieciocho, de aquí al dos mil dieciocho hay varios eventos que en los que tenemos que demostrar pues que verdaderamente somos una opción y me parece que hoy es una buena señal el saber que hay este receso para buscar que haya acuerdo, que haya consenso. Es un proceso sui generis este que que tendrá que enfrentar quien llegue a la presidencia PRDista, ¿Qué se puede hacer en poco más de un año? Si tú llegas a ser la la presidenta del PRD, tendrás que acelerar las cosas para dejar encaminado ya el el proceso de selección de el próximo pues candidato a la presidencia de la república del partido, estamos hablando de poquitito más de un año, serán trece meses, catorce meses más o menos. Sí, bueno, me parece que lo importante es que logremos identificar este este momento como parte de de una ruta integral, algo que tiene que ver más allá de estos diez, dos meses, algo más que un interinato, va más allá de de la dinámica propia de del PRD, es importante que que tengamos esa altura de de miras, de visión, para poder entender que que lo que hoy se está esperando del del PRD, pues va más allá de de lo que podamos hacer en diez, doce meses, tendrá que formar parte de una ruta integral donde el reto que tenemos más importante es poder comunicarle a la ciudadanía que somos verdaderamente una opción para el dos mil dieciocho, porque somos verdaderamente una opción, y creo que ese es el el reto que hoy tenemos. ¿Qué necesita el PRD, Alejandra? Porque en este momento, después de lo ocurrido en las elecciones del pasado cinco de junio, da la impresión de que lejos de estar en posición de luchar por la presidencia de la república, por ser una primera fuerza política nacional, está en la en la pugna desesperada por ser la principal opción de izquierda y no quedar en el cuarto lugar de las de las preferencias. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué está en en la mira según Alejandra Barrales? Bueno, por supuesto que lo que requerimos primordialmente es unidad. Si nosotros logramos esa esa unidad, esa coincidencia, yo estoy segura que tenemos condiciones no solamente para hacer un buen papel en este en estos próximos procesos electorales, sino para realmente aspirar de manera seria a la presidencia de la república en el dos mil dieciocho, lo digo convencida, no no solamente como una aspiración, lo digo sabiendo pues que hoy por hoy somos la tercera fuerza política en nuestro país, que seguimos representando a más de veintidós millones de mexicanos, no es menor el el dato, pero lo más importante es que en muchos muchos territorios todavía en la república, la diferencia entre perder o ganar, la diferencia para la la llegada a al al gobierno, sin duda está en muchas en muchas ocasiones en manos del PRD, así lo acabamos de demostrar en este pasado proceso electoral, y por ello la importancia de tener claro en qué momento estamos atravesando como país y como partido. ¿Eso implica mantener una política de alianzas con con quien sea más allá de su ubicación, digamos en el espectro político? Eso implica reconocer el papel que jugamos para estas definiciones, eso implica reconocer que nuestra principal alianza tiene que ser con la izquierda, esa es nuestra esencia, es lo que se debe de esperar pues de nosotros, sin descartar las otras posibilidades, pero me parece que más que un asunto de decidir si vamos con Andrés Manuel o vamos con el PAN, es revisar qué sentido tienen para nosotros estas alianzas, si verdaderamente logramos cambiar, mejorarle la vida a los ciudadanos, tiene sentido, si esto no no es así, me parece que a nadie le sirven las alianzas que quitan a unos para poner otros, me parece que ese es parte de lo que hoy tendríamos que estar analizando también. ¿El PRD y Morena se deben acercar? ¿La izquierda dividida tiene tiene algún futuro? No tengo duda que la única forma en la que podemos aspirar de manera real, de manera seria a la llegar a la presidencia de la república es trabajando unidos, un día ya lo hicimos, muchos años compartimos proyectos, yo estoy convencida que el objetivo sigue siendo el mismo, lo que es diferente ahora es la ruta, hay quienes planteamos que se puede alcanzar esa posibilidad de transformar nuestro país desde una izquierda responsable, desde una izquierda que dialogue con el gobierno, con los gobiernos, con otros partidos, para poder encontrar alternativas y lograr esa transformación, esa es la izquierda que nosotros proponemos y hemos propuesto desde siempre en el PRD. Alejandra, el PRD está blindado para salir avante y sin fracturas de este proceso de de relevo. Bueno, pues el día de hoy estamos demostrando, entiendo, con este este receso que se ha decretado, entiendo que estamos demostrando que hay sensibilidad, que estamos entendiendo que estamos sensibles al momento por el que estamos pasando, y yo estoy convencida que que vamos a poder salir adelante de este proceso. Alejandra Barrales, muchas gracias por tomar la llamada y platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Con mucho gusto, saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes, es la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México.